¡Me, me, 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 me! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hace tres meses estaba hecha al 100% su renovación con el Paris Saint Germain y hace apenas una semana lo mismo, su fichaje por Alirar Saudí estaba cerrado y ahora resulta que ya están los vestuarios del Inter de Miami Ironías aparte, lo cierto es que Messi todavía no salió de su boca donde jugará la próxima temporada Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Messi ya ha tomado su sorprendente decisión y lo va a anunciar en esta misma semana La misma fuente asegura que el astro argentino sorprendió a todo su entorno tomando una decisión totalmente inesperada Fichar para las dos próximas temporadas por el Inter de Miami Pero jugar cedido en el Barcelona el primer año Sin lugar a dudas es una brutal noticia para todos los culés y para todos los amantes del fútbol en general De todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!